Hola que tal amigos de Fruticero Short, si en esta oportunidad vamos a hablar solamente de Karol G y es que ayer hizo algo super genial, estuvo por primera vez en Viña del Mar y la rompió por todo lo alto de verdad los presentes, tanto Karol G y todo el mundo lo que ha tenido son críticas positivas para ella de hecho la bichota se hizo con dos galardones, o sea dos gaviotas, uno de oro y uno de plata estuvo brutal, tuvo invitados a personalidades o cantantes de allá mismo de Chile uno de los que mucha gente se sorprendió fue que invitó a Chris MJ con este remix de Una Noche en Medellín que tuvo también bastante polémicas, pero de hecho Chris MJ acaba de confirmar que este remix si va va a mentir a De La Gueto, no lo van a meter, no lo sé a ciencia cierta, pero creo que estuvo super super brutal todos los detalles, los videos, lo que dice la bichota cuando muestran las imágenes que nadie ha visto leen en la descripción que ya tú sabes que dónde está, ahí leen en la descripción, primer comentario fijado y si estás viendo esto en mis redes, vete ya para mi YouTube para que no te pierdas ningún detalle te espero allá